¡Suscríbete al canal! ¡Ahora directo a tu corazoncito! ¡Con Sonolíder Producciones! ¡Con más alegría muchachos! ¡Y todos, todos a bailar el Paranaico! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita está la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Entre hombres y mujeres! ¡Entre hombres y mujeres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Isidro Quispe Cabrera y familia! ¡Así, así! ¡Reymundo Ramos por la victoria!